Hola que tal a todos amigos, estamos en un video de Teradame improvisado con Héctor Héctor preséntate Hola, soy Héctor Vaya que... que saludo tan chingón Bueno, este es nuestro día 1 Ya acabamos de empezar, Héctor ya había creado su mono Que está mucho más grande porque yo Pero bueno, casi Sí, 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 espérame Déjate bajo el volumen de tu micrófono Porque creo que está muy, pero muy alto Fuck Bueno, ya regresamos Perdón, pero... Se cerró el Terraria Y aprovechando, este... Le bajé el sonido a algunas cosas Pero bueno, ya estamos aquí otra vez Así déjame mucho corazón ¿Qué? 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 Yo como no salgo da casa Ah, ya... Ay, déjale, por favor Ay, ¿por qué te saliste? ¿Por qué sí? Uy, ya escuché Ahora sí, ahí voy Ahora ya tengo claro Ah, ahí está Vuelve ¿Se conseguiste minerales? Sí ¿Muchos, muchos, muchos? Los que tenía Ah Bueno, déjame estar aquí intento correr Uy Madre mía ¿Es la mini o es la mega? Mini Ah Uy Vamos a hacer que seguir bajando ¿Estás grabando o no? Sí, a acabar, a acabar, a acabar ¿Que vamos a hacer un chipotune o qué? No, algo así Pero más que nada Tenemos que conseguir nuestros minerales Eso es Eso es, eso es aquí, a acabar Fuck, por acá Y Y Te tardas mucho Ah, pues que comparas un pico de cobre Con un pico de demonias Ajajaja Bueno, eso sí Lo uno, es que tú produces luz Sí, porque tengo este Un casco de meneo Ajá, ajá, se ve chido Sí Si no es donde le haya ni modo Ya nos perdíamos Ah, genial, más cobre Ahí va hasta aquí El salto Guaaaaa Es, es mía, es mía, es mía Oye No te lleves todo Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Silla, al audio, al agua ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh! Acá hay una... ¡Uy! ¡Uy! ¡Entra! ¡Oh! ¡Hierro! ¡Hierro! ¡No mames! ¡Ah! ¡Se acabó! Vamos por acá ¡Vamos! 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 ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Mierda! ¡Ahora sí! ¡Sigamos cavando! ¡Muérate! 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 hay mucha hay mucha hay mucha oh genial espero que ya llegamos a la zona gris oh esta muy fuerte oh tengo un gran avista bueno pears claro oh cobre ojo 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 No, no, no Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame por favor, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ay me pones aquí, ay me pones Ayúdame, ayúdame No Todo lo que hace, una pinche babosa No Con todo lo que se hace Oh, oh, hey Ay no, me salió mucho un acero Y gorbo Oh, oh, no Es mío, oh Ya no entiendo si por qué así No entiendo que con Dios Puedes grabarlo, de que te quejas Si, me encontré una cueva Ah, si yo, yo voy a encontrar Ya Ah, que cueva, eh Si No, que no Uy No Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá No, voy a morir Por acá Quasto si, si, si ojo que da pena no encontré el cofre ojo este que es esta ojo es una calavera para que sepa ah no se solamente hay que averiguarlo otra botella bueno ya tengo dos ah no da igual metido se me lo pego y se me lo pego no vámonos uy hay una babosa ah ay venga 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 ah ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡Suscríbete! ¿Unel de Oro? . . ¡Suscríbete! Esto es mío, esto es mío Ah, hace acá uno Trabajo No, no comienzo Confío en qué bus Uy, qué bueno ¿Visteis? Confío en qué bus A huevo Un corazón de vida ¿Te regalas? ¿Te lo compro? No, te lo doy ¡Págalo! ¡Vamos! ¡Págalo! ¡Págalo! Un corazón de vida ¿Verdad? ¡Ven, coño! ¿Hasta dónde estás? Ah, vale, vale, vale Ahí voy 130 ya, madre mía Ya llegamos a la lava Confío en que puso otra vez Ahí voy Bueno A mi no me salió Jampito es que los asientos Ah, está, murió Ok, anda Ah, ¿por qué puedes volar? Uy, ay, ay, ganadita Ah Ah, como si quisiera tener un gancho ¿Con este? Si Si Ah, yo creo que de huevo ¿Cuánto de huevo tienes? Oro, ninguno Pues tú te lo quedaste cuando me quedaron Uy Uy, qué bueno Confío en ese búz en una vez Ah, 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 ah Oh, sí, sí, sí Sí, sí, sí Ah, 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 ah Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Nooo, porque ya no hagan nada, imbécil Yo quiero el gancho Nooo ¿Y el gancho? ¡Nomás! ¡Quemaste el gancho! ¡Nomás! ¿Con gancho? ¡El gancho! Estaba un garfio tirado Pero por tu pinche lava lo quemaste ¡Nomás! ¡Me cago en ti! Pero bueno, ya, a papel otro ¡Nomás! 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 ¡Qué gancho! ¡Con ese gancho era guio! ¡No! 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 ¿Y el gancho era guio? ¡Qué huesos! ¡Nomás! ¡Nomás! ¡Wow! ¡Ah! ¡Biche gusano de mierda! ¿Cómo lo dijiste? ¡Biche gusano de mierda! ¡Biche gusano de mierda! ¡Biche gusano de mierda! ¡Le concedimos muchos minerales en la primera, en el primer día! Ay, que vas a ver, que lo vas a encontrar Te voy a ver, algo Ahí te vas a ver, y yo Ay, no soy Creo que es imposible Ah, no, sí Pero pongo esto, sí No, 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 es mamada Te salve la vida Entonces ya sabes, cada pinche no funciona Cuanto tiempo hay que llevarle el video Ya sé Y bueno chicos, hasta aquí la primera parte del episodio 1 Y bueno, ahí está el pinche Héctor con su pinche trullera de lava Pero no funcionó Y bueno, hasta la próxima